Música Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se puede nunca olvidar. Por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar. Música Llevale flores, muchas gardenias y un rosal. Música Si vas al campo donde los muertos reposan ya. Música Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás. Música Llevale flores, muchas gardenias y un rosal. Música Que sean violetas y no me olvides, nunca jamás. Música 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 Música